Cada vez que llueve, Alcañiz mira con cautela al cielo. Las últimas lluvias han vuelto a dejar huella en el casco urbano, esta vez en la calle San Pedro. El desprendimiento parcial de una fachada de una casa en estado de abandono provocó el desalojo de la familia de la casa contigua por precaución. También el corte de la calle al tráfico, por lo que los vecinos no pueden acceder tampoco a las cocheras de esta vía ubicada a las faldas del Cerro Puipinos. Anoche sobre las 12 y 20 o así, oímos un ruido y en un principio bajé a ver si había algún coche o algo que había pegado en la pared pero no vi nada porque tampoco salí de casa. Y a las media hora nos echamos a dormir y nos llamó la policía que saliéramos porque se había caído el trozo de casa este y eso, pues estando aquí con la policía, llovía mucho, se veía todo oscuro y no paraba de caer piedras y nos dijeron si teníamos facilidad de irnos a dormir a otro lado por si acaso y dijimos que sí, le facilitamos la salida y nos fuimos sobre las 12 y media o así, nos fuimos a dormir a otra casa esperando que por la mañana viniera alguien responsable del ayuntamiento o al arquitecto o alguien a decirnos si podíamos volver o no. Pero he estado en el ayuntamiento un par de veces y me han dicho que sí, que han hablado con la dueña, que la dueña lo arreglará pero claro, yo pienso que alguien responsable me tiene que decir si puedo entrar en casa o no puedo entrar en casa y son las 12 o la una de la mediodía y no ha venido nadie, ni me ha llamado nadie, ni nadie me ha dicho nada. Nunca pasa nada hasta que pasa y claro, el prevenirlo pues es muy importante y pienso yo que se hubiera tenido que personar a alguien para decirme si puedo volver a casa o no puedo volver a casa. Es lo único que pido yo porque el arreglarlo, pues a lo mejor se va a tardar un mes o se va a tardar dos pero están todos los vecinos que no pueden entrar con el coche la calle cortada, pero nadie me ha dicho nada y yo lo único que pretendo es que me digan algo y yo si tengo que estar tres días de casa, fuera de casa pues no me importa pero alguien me tendrá que certificar si puedo estar o no puedo estar igual que me dijeron de salir, yo les facilité la salida ellos me tendrían también, pienso yo, que facilitarme la entrada.